Rescato algo que ustedes mismos dijeron. Hay que aprender a dejar a un lado el individualismo para funcionar como pareja. Y aunque lleve tiempo escaparse de la trampa del egoísmo, no es gratificante dar. En todos los órdenes de la vida, dar los va a llenar de satisfacción. Entregarse sin condiciones, rechazar el placer personal y brindarme al otro sin guardarme nada. Las personas nacimos para compartir. Compartir experiencias, compartir alegrías. Compartir. De eso se trata vivir. Funciona para los futbolistas que trabajan de otra cosa. Gatorade. Nada funciona mejor.